El Espíritu Santo, el Espíritu Santo Ayúdame, Señor, vamos a morir El Espíritu Santo, el Espíritu Santo Ayúdame, Señor, vamos a morir El Espíritu Santo, el Espíritu Santo Ayúdame, Señor, vamos a morir El Espíritu Santo, el Espíritu Santo Ayúdame, Señor, vamos a morir El Espíritu Santo Ayúdame, Señor, vamos a morir El Espíritu Santo, el Espíritu Santo Ayúdame, Señor, vamos a morir El Espíritu Santo, el Espíritu Santo Ayúdame, Señor, vamos a morir El Espíritu Santo El Espíritu Santo Ayúdame, Señor, vamos a morir El Espíritu Santo, el Espíritu Santo Ayúdame, Señor, vamos a morir Y vienen las luchas Y vienen las suegras